Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Redemption 2. El día de hoy les traigo lo que es la ubicación de un gigante, el cual se encuentra lo que es en las montañas. La ubicación es la siguiente. Mapa en global y vamos disminuyendo, ¿de acuerdo? Ahorita me encuentro explorando lo que es toda esta zona. Ya que pues no la había explorado, me falta también explorar lo que es este cachito y toda la orilla del mapa. Pero bueno, en esta ubicación vamos a encontrar lo que son los restos de un gigante. Los cuales se encuentran atrás de mi caballo. No es que quiera decirlo, pero si es un gigante. O como decirlo, confirmarlo. Pero creo que mi tamaño es lo de lo que llega a su talón, a su rodilla. Pero si, es un gigante. Nos da la opción de inspeccionar, pero vamos a hacerlo en un momento. Vamos a ver si hay algo más aquí, ya sea un objeto, sombrero. Aquí tenemos restos de vacas o toros, no sé qué sea. Y huesos de distintos animales. Ahí por lo que vemos, ese es un garrote. ¿Se dan cuenta? Con incrustaciones de metal. Y eso no sé qué sea. Como paja, ¿no? Y ahora bien, ahí tenemos lo que es al gigante. Vamos a inspeccionarlo. Dice, encontré un enorme esqueleto. Bueno, me pregunto. ¿Qué estatura tendría el hombre? Si es que era un hombre. Pues sí. No creo que haya registros de gente tan grande. Pero bueno. ¿Eso qué es? ¿Es un golpe en la cabeza o es la sien? Pensé que tenía lo que es un golpe en la cabeza, pero no. ¿Ven que nosotros tenemos lo que es un hoyo y lo que es una cabeza? Bueno, no un hoyo. Una parte de la cual no está cubierta completamente de hueso. Que es la sien. Pues nada mal. Les voy a marcar lo que es la ubicación. Quiero pensar que Artur ya dibujó lo que es un esqueleto. Mapa en global. Y vamos disminuyendo, ¿de acuerdo? Voy a seguir subiendo a ver qué más encontramos por toda esta línea. Ah, por cierto. Acá encontré lo que es un hueso de dinosaurio. Pero ya de ahí me fui por acá. Esta casa tiene un oso. Pero bueno. Lo importante es que aquí tenemos un hueso de dinosaurio. Que diga, huesos de... Huesos de un gigante. ¿De acuerdo? Ahí se los dejo. Está un tanto curioso. Y pues nada chicos. Gracias por ver el video y suerte.